¡Fue! ¡El alumno más abricado del colegio! ¡Sagrado corazón de Jesús me busca! ¡Ahora! ¡Es el terrible de las quinceañeras! ¡Alfredito el Dulce! ¡Orgullo de la familia de Cazanamba! ¿Quién me robó tu cariño? Pregunta y no me responde Callaste todo sentido por el ladrón de tus besos Me alejo para no ver más tu rostro que me dio, baby Momentos de ir a la memoria Es la plena felicidad Chiquita, quisiera saber ¿Quién te llevó tu corazoncito? ¿Quién me robó tu cariño? Dime la verdad, por favor Por más duro que sea ¡Dímelo! ¡Oh, la, la! ¡Es el grupo! ¡Sublíme del amor! ¿Quién me robó tu cariño? Pregunta y no me responde Callaste todo sentido por el ladrón de tus besos Me alejo para no ver más Callaste todo sentido por el ladrón de tus besos Tu rostro que me dio, baby Momentos de ir a la memoria Esta plena felicidad Yo no juzgo al gran ladrón Por tu dolor que me robó No juzgo yo por perderte En lo que no supe yo cuidar Yo no juzgo al gran ladrón Por tu dolor que me robó No juzgo yo por perderte En lo que no supe yo cuidar Alfredito recuerda su promoción 2007 Y también saludamos a la promoción 2014 ¡Vamos, Trederneca! Para la banda orquesta Señor de los Milagros de Busca ¡Con cariño! ¡Salud, Romel Delgado! ¡Luciano Delgado! ¡Echale!